yo amo la música si pusieran una pista yo sería una letra musical si yo fuera una caricatura yo fuera el personaje principal con compositor la coronamos con 700 views yo no soy el father pero soy tu pai y te tuviste que callar ya vamos para el segundo round y te vamos a enterrar crees que te puedes coronar la presión es real yo amo la música si pusieran una pista yo sería una letra musical si yo fuera una caricatura yo fuera el personaje principal con compositor la coronamos con 700 views yo no soy el father pero soy tu pai y te tuviste que callar ya vamos para el segundo round y te vamos a enterrar crees que te puedes coronar la presión es real yo amo la música si pusieran una pista yo sería una letra musical si yo fuera una caricatura yo fuera el personaje principal con compositor la coronamos con 700 views yo no soy el father pero soy tu pai y te tuviste que callar ya vamos para el segundo round y te vamos a enterrar crees que te puedes coronar la presión es real y te vamos a enterrar crees que te Contacta